Está en pleno centro de la Comuna 10. En sus 7.500 metros cuadrados hay enclavadas 23 voluminosas esculturas en bronce, obra del escultor y pintor colombiano de mayor renombre en el mundo, Fernando Botero Angulo, quien nació en esta ciudad el 19 de abril de 1932. La primera etapa de esta gran plaza, referente mundial de Medellín, se inauguró el 14 de octubre del 2000. Ese mismo día abrió sus puertas el renovado Museo de Antioquia, el cual fue conocido desde 1872 hasta 1973 como Museo de CEA. Pero fue precisamente el maestro Botero quien condicionó el cambio del nombre a la donación de una sala de pintura, otra de dibujo y una de escultura, así como un millón de dólares para la nueva sede. Este hermoso edificio de estilo Art Deco, diseñado por la firma de arquitectos de Horacio Marino Rodríguez, fue inaugurado el 12 de octubre de 1937 y fue, hasta 1988, la sede de la Alcaldía y del Consejo de Medellín. Luego pasó a ser propiedad de EPM y en 1995 fue declarado Monumento Nacional. Con la restauración del edificio, la ciudad no solo ganó una moderna sede para el Museo de Antioquia, también recuperó la belleza original de la estructura y el antiguo recinto del Consejo de Medellín, que hoy es un auditorio donde está el mural La República, obra del maestro Pedro Nel Gómez. La vinculación de EPM con el museo y la promoción de la cultura en la ciudad no ha estado limitada a ceder el edificio, sino también al apoyo constante de programas que impactan de forma positiva las dinámicas y problemáticas de las diferentes comunidades de la ciudad. Este museo, el más representativo de Antioquia y el segundo más importante del país, mantiene sus puertas abiertas a los ciudadanos de los estratos 1, 2 y 3, que ingresan gratuitamente con la presentación de la factura de servicios públicos de EPM, esto con el apoyo de la Alcaldía de Medellín. ¡Gracias!